¡Suscríbete al canal! En fin, un saludo muy especial para todos. Y, bueno, ¿por qué hacemos? Decía Jaime que hay que hacer eventos o hacer un evento para presentar una de las entidades que hacen parte de la reforma. Hay cosas que se van haciendo, evidentemente nosotros vamos tratando de visibilizar y dar a conocer a la ciudad los esfuerzos que ha ido haciendo el gobierno por lo que usted es la institucionalidad, por un lado. Como saben, lo hemos dicho y de hecho el proceso de transformación y cambio de la ciudad no solo son obras, sino que estamos logrando la institucionalidad que debe tener todo Estado subnacional. Hay un Estado nacional, un Estado territorial y un Estado subnacional que debe responder a la necesidad de la gente, a la necesidad de la ciudad. Si usted nos preguntaba, o nos pregunta hoy incluso todavía, ¿quién atiende el tema de los animales en la calle? No hay. ¿Quién atiende los temas que tengan que ver con vivienda? No hay. Y aún así desde la Secretaría de Planeación adelantamos un programa sin cobrir vivienda. Pero aquí en la ciudad incluso no había desde la alcaldía nadie que atendiera el tema de seguridad. Hoy hay una Secretaría de Seguridad. Nadie atendía el tema de agua. Eso está en manos de Metro Agro e Interventoría. Es decir, usted buscaba un funcionario de plato contratista que le pudiera contar la historia desde nuestro lado sobre el tema de agua de la alcaldía y no había. Entonces, la institucionalidad es muy importante. En diciembre, a propósito de las facultades que nos dio el Consejo, creamos una nueva estructura donde creamos una serie de entidades que poco a poco, como decimos, este año vamos a ir surtiendo. Vamos a ir dando de fortaleza, vamos a ir consolidando, porque también se necesitan recursos para vincular más profesionales y para ponerlas en marcha con todo el andamiaje técnico, jurídico y económico que le manda una entidad. Una entidad no solo es el nombre, no solo es un director, es también abogado de departamentos de compra, departamentos jurídicos, departamentos portables, software financiero, software técnico de seguimiento a la gestión, en fin. Entonces, todo eso es un proceso que se está dando en la ciudad. Es silencioso, no se ve en las calles, pero hace parte del proceso de transformación y cambio. Por eso ya tenemos una Secretaría de Desarrollo Económico, tenemos creado, estamos a puerta de poner a funcionar el Instituto de Deporte, que va a tomar estos escenarios que se están construyendo para que no solo haya actividad, vida, sino además también para administrarlo y gestionarlo. En fin, entonces el TASA es la entidad, es el Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental, el antiguo TASMA. Esta entidad tiene un desafío, los ingenieros de los años lo saben, y hoy viene haciendo esfuerzos, es una entidad de autoridad, pero también hemos adscrito funciones que tienen que ver con, por ejemplo, con la entidad de la cría, Grupo de Recuperación de Respuesta Inmediata Ambiental, mediante y obvio cumpliendo leyes de autoridad de control, y hay una serie de acciones. La urbe es la unidad de mantenimiento y envenecimiento de zonas verdes. Empieza a ser su primer apilino para sostener las zonas verdes que se van creando en la ciudad. O sea, hasta ahora tenemos unos jardines en los separadores, tenemos árboles que se sembraron entre la 29, entre la 4 y la carrera 5, y si usted va viendo, se van creando zonas que alguien tiene que mantener, porque no hay que crear las zonas del jardín. Ahora en el caso de los parques, estamos trabajando y negociando con ambolamiento para que asuman el mantenimiento, sostenimiento y gestión de los parques. Pero si no llegamos a un acuerdo, la zona verde de los parques la va a tener que asumir esta unidad adquirida al Garza. El Gris, que son guardianes del río en conservación de cerros, llevamos 42 toneladas recomidas. 42 toneladas, esto es un grupo de una tarea que está pasando desapercibida en la ciudad. Pero hemos sacado lo que ustedes no se imagina del río. Y es un grupo especializado, dedicado, única y exclusivamente a esa actividad en el río, las quebradas, y haciendo conciencia para que la gente deje de ocupar los cerros. Pero en los ríos hemos encontrado, normalmente se decía que de veras, colchón y llantas. No, hemos encontrado hasta elementos de avión. ¿Cómo que no se sabe? O sea, motores, hemos encontrado de todo. O sea, realmente el río, las quebradas se han convertido en los, ni siquiera los basureros, como los, los, los brutos donde puede ir cualquier cosa. Porque usted trata de llevar cierta basura, el relleno de la ciudad y no le vas a entrar. Porque hasta el relleno sanitario, hasta el basurero de la ciudad tiene un, un límite. Vengo que estar al basurero de la ciudad no puede llevar un perro muerto. Por ejemplo. Pero en el río hemos encontrado de todo. De manera que este es un grupo adscrito a TARSA que está trabajando. Las campañas, y además hay una serie de campañas que empiezan, como por ejemplo, yo quiero empezar a hacer esta pedagogía, porque ahorita se van a, me imagino ya los ambientalistas de redes, la polémica. Vamos a empezar la intervención, la siembra, la plantación, de 4.000 árboles en las vías principales de la ciudad. Vamos a plantar 4.000 árboles, donde muy seguramente hay espacios donde no hay nada, y hay otros espacios de que retirar el existente porque está muerto, o porque está muy enfermo y no tiene salvación. Vamos a curar todos los árboles de las avenidas y vamos a curar todos los árboles de las avenidas. Desafortunadamente la ciudad, todo el mundo cree ser ambientalista porque siempre es un árbol, pero de ahí para adelante más nunca lo vuelve a ver. Solo cuando ya se mete la casa o cuando ya se dobló tanto, que ya está tumbando la reja o tumba el piso, entonces vamos a empezar también a hacer pedagogía sobre el manual de silvicultura y a decirle a la gente, hombre, que los árboles tienen derecho, el derecho de la naturaleza, el derecho de los árboles. Los árboles no se pueden sembrar en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier rincón, porque allí puede ser que el tipo de árbol vaya a crecer incómodamente o estrangulado. Entonces todo eso hace parte de un proceso de recuperación de la ciudad. Muchos de los árboles que están sembrados en los separadores en las avenidas no son. De hecho, en las avenidas no puede haber árboles frutales, por norma, por condición técnica. En las avenidas lo que tiene que haber son árboles de sombra, que no obstruyan las redes, que no rompan los bandeles, que no rompan los bordillos, que no rompan la calle. Entonces todo eso hace parte de un proceso. Y este proceso de, digamos, de articulación de los esfuerzos de TAXA con la unidad distrital de gestión del riesgo, hoy también quería ofrecerle a los periodistas un programa que es Soy Periodista Amigadista. Y en eso yo quiero aprovechar que hay periodistas acá para a través de ustedes invitar, obviamente ustedes y al resto de colegas, a que tenemos un proceso de articulación, si se quiere, de formación, para coordinar y sincronizar acciones cuando se presenta una emergencia. Yo entiendo el labor del periodismo, entiendo la libertad de prensa y entiendo el papel y el rol que puede jugar un periodista en función de no informar cuando hay un desastre. Pero a veces en esa información lo que se puede estar generando es pánico, confusión y casi que terrorismo. Cuando a veces la dimensión del hecho natural o del hecho o del evento no califica como para un desastre y se genera un pánico. Como hemos visto que apenas medio se anuncia que pudiera haber una creciente y se genera todo un pánico cuando nadie ha confirmado la creciente, cuando no lo ha hecho ni la defensa civil ni la unidad distrital de gestión del riesgo ni la currota o la identidad competente. Pero un periodista que tiene 14.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000 personas, 70.000 personas, coloca en sus redes, creciente, súbita, riesgo de desbordamiento, usted no debe su nivel allí. Usted se alarma, le da pánico y muy seguramente transmite ese mensaje porque lo ha dicho un periodista. sino que hay una responsabilidad social y una tarea que si la hacemos bien realmente puede ser de mayor utilidad ese canal de difusión de esa red, de ese periodista que notifica a tantas personas. Lo queremos invitarlo a ser parte de este grupo. Obviamente pasa por un proceso de capacitación, de formación, de entrenamiento y de qué hacer frente a una eventualidad. Ya en lo que tiene que ver, no con la información, sino en lo que tiene que ver con los mensajes que se van a dar en torno y a propósito de qué hacer frente a la emergencia. Qué hacer frente a la eventualidad, al evento. Qué están orientando las autoridades competentes. ¿Cuándo se activa y en qué momento se activa la sala de crisis o una sala de crisis? Por ejemplo, lo que pasó en el mercado en su momento. Obviamente las entidades del incendio del mercado también hemos ido aprendiendo, también hemos ido ajustando nuestros protocolos y también hemos ido definiendo en qué momento se asume una vocería oficial. Por eso ustedes han visto que a propósito de estos días de las ondas tropicales que han llegado a la ciudad, de las lluvias en las cuencas de los ríos del flanco norte de la sierra que han habido crecientes súbitas como la de Huachaca el otro día, el comité distrital tiene un derecho admitido sobre el tine. Pero eso sobre el tine se mide no porque lo diga, porque lo dijo una persona allá. Es por coordinación y de manera coordinada con la defensa civil que tiene personas en todo el territorio y en todo el distrito, lo mismo que la curva. De manera que este programa de Soy Periodista, Vigalista, es muy importante que ustedes participen y ojalá los compañeros o colegas que no vinieron puedan articularse y hacer parte.